Yo Rancel, you saw them two girls on the day? Si loco, viene a Gemelo otra vez a las dos caminando. Oh si loco, pero esas no son las mujeres que nosotros conocemos Rancel. Si, si, esa misma son, esa misma son. Mierda, pero se van ahí loco, que lo que vamos pa' allá. No, 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 espérate, no, no. Rancel que vaya y meta mano bro. Está bien, yo le doy, está bien, dale. Yo bro, I'm gonna take this girl bro. No manito, pero vamos a dejar eso a Rancel y a Josie. Pero deja que su palma vaya a hablar, porque si no, nos las robamos. Mami, yo te busco, pero tú no dices na'. Porque sé que contigo me voy a pechar. Y yo disimulo, pero no te digo na'. Porque sé que contigo me voy a quedar. Si te vas conmigo, puedo ser más que un amigo. Y si me voy contigo, mi amor te servirá de abrigo. Veo que tú no dices na'. Te haces la difícil, pero conmigo te vas. Yo te quiero llevar a un lugar, a donde nadie nos pueda encontrar. Llenarte de besos. Si tú me dejas, yo te bajo hasta el universo. Páseme por tu cuerpo. Yo quiero comerte de saltos, rayos a caramelo. Despacio llenarte de besos. Si me dejas, mami, yo te lo como completo. Y despacio al paraíso, yo te llevo. Yo te llevo conmigo a descubrir un mundo entero. Pa' mí que en tu vida yo voy a ser el primero. Yo te deseo, también tú me deseas. Pa' mí que tú eres fuego y yo soy tu madera. Vente conmigo que la noche no espera. Mami, no te hagas, yo sé que eres canela. Yo sé que tú quieres un toque de queda. Por eso te voy a dar toda la noche entera. Mami, yo te busco. Pero tú no dices na'. Porque sé que contigo me voy a pechar. Y yo disimulo. Pero no te digo na'. Porque sé que contigo me voy a quedar. Contigo me quedo. Contigo me quedo. Contigo me quedo. Contigo me quedo. Recuerdo cuando te vi en mi cama. Me viendo hasta de madrugada. Tu novio a ti te llamaba y no contestaba. Estaba ocupado. Recuerdo cuando tú me decías. Que yo era tu fantasía. Que no me vaya lejos. Que de mí quiera calor. Recuerdo tu cuerpo y mi cuerpo. Cuando terminé abasiento. Cuando duro a ti te daba. Desnudo lo doy en la cama. Gritaba negro no te vaya. Dale que aquí tú mandas. No te haga que ora tu cuerpo. Extraño el vapor. Si de madrugada a las dos. Oye. Me tira el teléfono. Diciendo que a mí me extraña. Que yo soy gente el que calma. Ese calor que dentro mana. Oye mami no te haga. Mami yo te busco. Y tú no dices nada. Porque sé que contigo me voy a pechar. Y yo te hice nada. Pero no te digo nada. Porque sé que contigo me voy a quedar. Que quien soy. Soy yo Rancel. La voz. La romántica. Ergela. Yeah. Luna Music. Rony. Tranquilo Mex. Ya tú sabes. Volumen Music. En Entertainment. Te busco hacia la cima. ¿Vale? No.